Último homenaje, le voy a dar la palabra al diputado Castillo para referirse a la masacre de Pacheco. Tiene la palabra, diputado. Sí, señor Presidente, hace poco más de 50 años, cuando se cumplían 5 años del cordobazo exactamente, 29 de mayo del año 1974, una patota llegó en varios vehículos de entre 10 y 15 personas, entró al local del Partido Socialista de los Trabajadores de la localidad de Pacheco, zona norte de Gran Buenos Aires, secuestró a quienes estaban ahí adentro y de quienes fueron secuestrados, 3 jóvenes resultaron asesinados. Me estoy refiriendo a Mario Sida, 22 años, trabajador, también estudiante de la técnica 5 de Pacheco, Antonio Tony Moses, 26 años, trabajador de la empresa Wobron, y Oscar Mesa, apenas 26 años, pero yo una activista antiburocrático, luchador de gremio metalúrgico reconocido, trabajaba en Astilleros Astarza. La patota que asesinó a estos 3 jóvenes militantes y trabajadores pertenecía a la Alianza Anticomunista Argentina, la siniestra AAA, que dirigía operativamente desde el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, y que había contado para su implementación con la responsabilidad política del propio General Perón, como denunció el diputado Ortega Peña durante el gran acto que se hizo en repudio a la masacre de Pacheco. La había instigado el asesinato de estos militantes, Gregorio Minguito, dirigente de la UOM de Vicente López, porque el activismo antiburocrático contra el pacto social crecía, y un plenario de más de 350 metalúrgicos de la lista gris, con presencia no sólo de los militantes simpatizantes del PST, sino también de la juventud trabajadora peronista del Partido Comunista, venían de organizar la lista de oposición que Minguito había impedido que participe en las elecciones. Estos asesinatos fueron los primeros hechos por la AAA secuestrando directamente militantes de un local político. Más de 5.000 personas se reunieron en el acto de repudio de todas las fuerzas políticas de la izquierda y de la izquierda peronista de aquel entonces. La AAA asesinó a más de 1.500 militantes, trabajadores, intelectuales, bombardeaban literalmente, ponían bombas en los locales. Pocos días antes de estos asesinatos se había dado el de inocencio del Indio Fernández, a comienzos también del mes de mayo. En el mes de noviembre asesinarán a César Robles, dirigente también del PST, grupos también de tareas de la AAA. Recomiendo un artículo de este domingo de la hija de César, Andrea Robles, justamente sobre la masacre de Pacheco que hemos publicado en la Izquierda Diario. Señor Presidente, el homenaje a estos 3 militantes asesinados es a toda una generación de luchadores antiburocráticos, que eran parte de la organización de la clase obrera del cordobazo en adelante y que no se detuvieron cuando se implementa el pacto social y participaban de las huelgas, participaban de las luchas, enfrentando a las patronales, enfrentando a la burocracia sindical y a estas bandas armadas. Se sabe que las bandas que después van a constituir la AAA hicieron la masacre de Ceiza, 20 de junio de 1973. Se sabe que pusieron la bomba en el primer atentado que firmaron contra el senador del radicalismo, Hipólito Solari Yrigoyen, que sobrevivió de milagro, después venía de reunirse con Agustín Tosco para discutir cómo enfrentar la ley de asociaciones profesionales. La AAA operó hasta la dictadura militar. Bandas que reunían a policías como Villar y Margaride, alúmpenes de la extrema derecha, patotas orquestadas por la burocracia sindical y actuaban bajo el permiso operativo de las distintas policías. Nuestro homenaje a esa generación es a una generación militante, a obreras y obreros muy jóvenes que luchaban y que organizaban a su propia clase. Sabemos que esa lucha y que ese homenaje se va a realizar completamente cuando las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores se organicen también en forma independiente. Y hoy, cuando estamos frente a un gobierno que está desplegando un ataque brutal sobre la clase trabajadora, más que nunca, aquella generación que luchó, aquella generación que se organizó, ilumina de algún modo las luchas de las nuevas generaciones. Mario Sida, Tony Mozes, Oscar Mesa, presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, asesinados por la dictadura genocida, asesinadas y asesinados por la AAA, presentes. Gracias, diputado Castillo. Con su palabra quedan rendidos los homenajes previstos para el día de la fecha.